Aquí estoy ahorita en la confitería, ya conmando todas las cosas, es lo que reganan, reganan que no estoy aquí, pero yo llevo las cositas para 26 niños, primero Dios, con todo cariño. Saluditos, saluditos, bendiciones para todos, nos encontramos tempranito aquí desde el Centro Histórico de San Salvador, pues este día es muy especial, pues aquí se celebra lo que es el Día de los Niños, del Niño y la Niña, y pues como ustedes pueden saber y otros preguntarse, verdad, que está haciendo ahí la mini coco temprano, entonces, ¿qué creen? Hay un video anterior donde yo dije que esta vez yo quería dar algo que nace de mi corazón, no es así la gran cosa, pero es algo que yo lo doy con mucho cariño y pues yo quiero bendecir a niños de aquí del Centro Histórico, este, y esta idea se me vino a la mente y en compañía de alguien más que estuvo conmigo en ese video y aquí está conmigo, miren, aquí está Vanessa conmigo, pues ella me va a ayudar a hacer entrega de, este, miren, yo le voy a explicar bien, no tengo así la gran cosa, pero yo dije, ¿por qué no mejor hacer como cuando son días de fiesta, verdad, de los niños, de cumpleaños? Entonces, miren, nos fuimos para la confitería aquí americana, de aquí de San Salvador, estamos en una propaganda, no pagada, publicidad no pagada, como dicen, y pues se me ocurrió, dije yo, ¿por qué no mejor unas cajitas, que se le llaman como cajitas sorpresas, cajitas alegres, y pues dentro de la cajita les hemos metido lo que son, obviamente lo que les encanta a todos los niños y a todos los niños que va por dentro, verdad, porque hasta a mí me encanta lo que es lo dulce, lo dulce que van adentro es lo que me hace daño, van dulcitos, va una sorpresita y un juguetito cabal, así que aquí las llevamos, miren, las cajitas son así como unicet, yo las pedí unicet y me dijeron que esas eran unicet, que se podían dar así, miren qué bonitos son, traen todos los animalitos ahí, bien bonitos, y pues aquí nos encontramos tempranito, verdad, porque yo sé que, miren, yo ya me he fijado que en el camino hay niños que les toca andar con sus padres en sus ventecitas, porque no tienen quien los cuide, miren, y eso da sentimiento de verdad, da sentimiento nosotros como madres, verdad, de nuestros hijos, da sentimiento ver eso, y pues ¿por qué no llevarle alegría a los niños? Hay niños que también se pueden encontrar en los mercados, entonces ahorita vamos a rondear lo que son las plazas de aquí del centro histórico, y si no vemos niños aquí, vamos a seguir ahí en lo que es alrededor del mercado, donde todavía están las ventas, ajá, donde todavía están aún las ventas, y pues ahí vamos a ver qué se puede hacer, y también traigo un regalito especial, que son para las niñas de, yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado también les di a las nietecitas, de la señora que vende agua, entonces ayer me la encontré, y yo le dije que iba a venir ahora en la mañana, espero encontrarla ahí, porque le traje una ropita nueva para las niñas, la vez anterior también le traje ropa nueva, y porque me había dicho ella que le llevara ropa de mi hija, que yo no lo quedaba, y se acuerdan que fue mi hija que me dijo, mamá, comprémosle ropa a ella, y le trajimos ropa nuevita, entonces ahora no ha sido la excesión, espero haberla encontrado, pero vale, hoy es el día del niño, y yo digo que el niño nosotros lo llevamos a nuestro interior, pero tenganme, mamá, espérame, espérame, es que yo, yo y mis cosas, papá, ah pues mire, yo cuando estaba viendo ahí todo eso, decía yo, no, pero si hoy es el día del niño mío, así que feliz día del niño, Vanessa, le vamos a dar una chocolate a la Vanessa también, muchas gracias, qué lindo detalle, para que se endulce la vida ese día, yo siempre, ya ve, ya ve, sí, 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 me encantan los chocolates, le agradezco mucho, a ver, vale, a ver, es muy bonito, y la cajita la voy a guardar, porque me gusta, es como de metal, ajá, es como de metal, es reutilizable, así que aquí voy a meter entonces ahora mis aritas, para que no se me pierdan, vaya, ya ve, no, no, ya tengo de meterla, bueno, pues eso es lo importante, verdad, que a mí me gusta que, sentir eso, de cómo lo reciben, miren, las cosas, miren, van a decir, porque hay gente, ay, la minicoco, lo que está dando, Dios guarda que no, miren, créanme que yo lo estoy dando desde el corazón, porque siento eso bien bonito, porque me pongo a imaginar si yo fuera niña, y que me dieran una cajita así con dulce, ay, con esa emoción, realmente recordemos que no es el valor del regalo, sino el amor con el que se da al final, pues si nosotros fuéramos millonarios, pudiéramos hacer obras de caridad diferentes, pero como vamos encaminados a eso, verdad, primeramente Dios, así que vamos a empezar con esto, un detalle sencillo de parte de minicoco, pero sencillo tan material, más no emocional, así es, eso lo hace con todo su amor, igual yo vengo con todo mi cariño, para poder alegrarles, aunque sea la mañana a estos niños, que lastimosamente, pues, nacieron en condiciones un poco menos favorables, para ellos, es decir que les toca trabajar desde niños, y no es que el trabajo esté mal, pero un niño no debería de hacerlo, verdad, un niño debería de jugar, y mantenerse viviendo una vida así, tal cual, como niños, pero lastimosamente, no todos tenemos esa bendición, así es que, por lo menos en algo, les vamos a alegrar a los niños, así es, primeramente Dios, y aquí, pues, vamos manos a la obra, con este mini proyecto, como la minicoco, la minicoco, de entregar a los niños, y como dice Vane, que primeramente Dios, no sea, ni el último, sino que se vengan más proyectos, conforme Dios los vaya ahí, preparando, iluminando, dando la sabiduría, eso es solo el arranque, de lo que se quiere hacer, a veces se pueden hacer cosas, mucho más grandes, otra vez no, y no solo con los niños, sino que así, a nivel general, con la tercera edad, gente que están en su emprendimiento, y todo, así que aquí vamos, manos a la obra, y gracias Vane, por estar aquí conmigo, vaya miren, aquí estamos en la Plaza Morazán, pero niños ahorita aquí, no veo, recordemos también, en este lado, estas zonas libres de venta, exacto, vamos a ir, vamos a ir, ajá, vamos a ir a buscar, como que alrededor, el cabal de allá, verdad, del mercado, las zonas libres de venta, porque cuando, porque aquí hay un montón de gente, del campo, y las personas ya saben, dónde están ellos, si ellos se suman a vender por acá, y van a quitar su venta, si tiene toda la razón, así que, seguimos aquí, miren gente, ya buena mañana, pero ya aquí la gente, buen salvadoreño, que madruga, Dios les ayuda, y tenemos hambre, y tenemos hambre, vamos a ir a desayunar, después, después de, de este, cómo se llama, de terminar aquí, y mis hijos allí, me preguntan, mamá, pero vas a regresar por nosotros, va, porque los dejen en el colegio, sí, mis amores, es bello, les, bien chulo ellos, aquí vamos, vaya, miren, ya estamos aquí, en lo que es, la plaza Gerardo Barrio, miren qué bonito, se ven un montón de palomitas, miren, ve qué bonito todo, pero, igual, verdad, aquí, como es, como ya explicó Vanessa, verdad, que aquí es, como, ajá, libre de ventas, es bien difícil allá, pero miren, cómo se ve de bonita, esta plaza, y se ve bien bonita, y aquí, para tomarse la selfie, uno, y vamos a entrar, en la plaza, nueva, verdad, que está ahí, pero sí, qué bonito se ve ahora, nuestro querido San Salvador, miren, ya andamos aquí, en los alrededores, del Sagrado Corazón, y la van a ver, la van a ver, ¿le van a ver los pies? No, no, es que son pochitas, ve, miren, pues, como van a ver, son, son, plataformas, pequeñas, ah, ok, ah, pues sí, miren, que andamos, nuestra misión, ay, de me crece, nuestra misión, es encontrar a niños, y miren, Vanessa, es que yo, lo estoy haciendo también, porque yo ya he andado por acá, y vea cuántos niños, veo yo, sí, cuántos niños veo, al no ser, que como es temprano, bueno, ni tan temprano, van a las dos de la mañana, algunos andan estudiando, ajá, algunos andan, y otros, van acá, pero, la verdad que, sí, vamos a encontrar, siempre, siempre, veo también, que hay, madres, que se han traído, a los niños, a sus compras, de ventas, pero, por ejemplo, una señora, que están ahí, se la quería, a la niña, pero, a veces, yo me pongo a pensar, van a molestar, que uno, acerque a los niños, y uno, pues, quizás, con una buena intención, va del mundo, como dice, ahí hay una, por ejemplo, ajá, con su niña, ajá, ya la vi, ajá, ya la vi, ya la de, la de, rosado, tengo astigmatismo, pero todavía veo, cabal, vaya, ahorita se la vamos a dar, miren que no vamos a enfocar, la carita de los niños, ya hay otra sentada, también, ya la vi, vamos a dárselo, sí, vamos a dárselo, al niñito que está acá, vaya pues, mírenme, hola mi amor, feliz día del niño, papá, gracias, 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 vamos a ver acá, por aquí vi otra niña, acabo de ver a otra niña, verdad que es para arriba, vaya con permiso, vamos a ver, aquí vamos a ver, vamos a ver acá, miren gente, voy hablando, porque aquí hay música, y aquí van a dar copias, vamos a terminar hablando, como que somos ardillitas, como que somos ardillitas, vamos a terminar hablando, a la niña, denle, me encanta, vamos, vale, se la vamos a dar a la niña, feliz día del niño, mi amor, gracias, qué chula la niña, aquí hay otra, hay que dársela, miren, ya encontramos otra niña, que anda con la mamá, comprando, se nos va, se nos va, se nos va, muchacha, le queremos regalar una bolsita a la niña, por el día del niño, feliz día del niño, corazón, bien contenta, vamos allá, vamos por acá, yo también es niño, por el niño que vamos al interior, vaya, ya murió, dice el otro, oiga, ya se va a su mamita, le dice, todo va, bueno, pues aquí seguimos, vamos a ver, si hallamos otro niño acá, y si no, pues vamos a salir, quiero ver, quiero ver, llegadita, andan estudiando, los niños, quiero ver, quiero ver, que va a llevar, que le damos, vaya, miren, ya nos salimos del Sagrado Corazón, ya encontramos ahí, como tres niñitos, y vamos a seguir, miren, pues bueno, ya ven, si hay otro, va, el que le dio, es el de camisa, el de suéter, el del rojo, ah, el del rojo, vaya, entonces hay que darle, al de camisa, suétercito gris, pero ahí anda el niño, hay que dárselo, miren, qué bonito, vaya, miren, ahorita se le va a dar a otro niño, en el día del niño, ahí está, hola, buenos días, feliz día del niño, corazón, bien bonito, gracias, vamos acá, bueno, seguimos gente, seguimos, seguimos, seguimos acá, de repente, vamos a hallar más niñitos, miren, está haciendo un calor, pero un calor, que parece como que ya afuera, no sé cómo, chaval, la mamá de retiro, aquí viene el niño, con su papá, de compra, buenos días, le queremos dar algo al niño, feliz día del niño, mi amor, gracias, gracias, igual, vaya, miren, ya ven, 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 que emoción, hoy me siento, con ganas de llorar, que bonito, que hay dos niños, allá acá, miren, buenos días, les podemos dar un regalito, para el día del niño, a los niños, feliz día del niño, vaya, vaya, ahí el niño, ven, ay, ahí es chulo, feliz día del niño, ahí viene otra niña, es una muchacha, bueno, le podemos dar, un regalito, a la niña, feliz día del niño, yo soy DJ, ay no, lo que no pasa, lo que no pasa, lo que no pasa, lo que no pasa, lo que no pasa es falta, ajá, es este, más cajitas, verdad, porque aquí sí es rápido, miren, pero así es como vamos iniciando, quien quita, verdad, y aquí diciembre, podamos regresar, y con más, no sé, para cuando ya se acerca la navidad, la verdad, ahí va una niña, mira adelante, que la queremos encontrar, a ver la alcanzamos, a la niña, que va ahí, que va con su mamá, sí, la de Rosadita, acá va, vamos a desir, espérame, vaya para la niña, feliz día del niño, gracias, bien chula, está emocionada, acá, bueno, ay, 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 qué bonito, como habla, ay, ay, es que miren, esa es la emoción, de ver nosotros, a los niños, que bien alegres, que ellos así salen, ay, mira, papá, qué bonito, ay, y ellos como son niños, a ellos les da pena, pues a veces decir, pero si se les nota la alegría en sus rostros, y si no los estoy enfocando directamente por respeto, verdad, porque los niños no se pueden, así es, se protegen y se cuidan, así que aquí seguimos, miren, ya estamos, ya estoy sudando bastante, y me estoy agitando gente, yo por eso me vine fresca, si, yo también ando media fresca, digan, miren, allá va otra niña, tal vez la alcanzamos, uy, se me va el niño, bueno, disculpe, quisiéramos darle algo al niño, por el día del niño, ¿verdad? ajá, al niño, ajá, feliz día del niño, papá, ay, que bein, aquí viene otro, hay que dárselo, ¿eh? feliz día del niño, mi amor, que pasé bien, jajajaj, bien chulo, vaya, miren, ya ven, eso, eso, misión, aquí viene otro, hola, le queremos dar un regalito, feliz día del niño, papá, eso, vaya, aquí vamos, no se le estamos dando por este lado, no, o sea, que hay bastantes niños, que se vienen a vender con sus mamás, de verdad, qué bendición poder ayudar, miren, aquí ya está lleno, feliz día del niño, feliz día del niño, mi amor, feliz día del niño, mi amor, ay, va contenta, vamos, vamos, ya ven, que si se puede, si se puede, vaya, aquí está otra niña, aquí se la vamos a dar, aquí, le vamos a dar, vaya, feliz día del niño, princesa, eso, y mira, ya está otro, acá, está vendiendo, hay que darle uno a ella, ajá, para el bebé, ahí, feliz, chulo, vaya, ven, que misión cumplida, como, mire, y ni se siente, va, imagínense, trajimos, y ni se sienten, guau, ya solo tienen un poquito, vámonos para abajo, mejor, porque no es el que hay en el, donde, espera encontrar yo a la, a la muchacha, este, este, ella me dijo que tal vez venía con la niña, a ver, si no, aunque no esté, yo sé que ella siempre se lo entrega, las nietecitas, porque aquí le ando, el encargo, que eso se lo doy, de corazón, miren aquí, gente, solo porque ando bien cargada, y porque de aquí, salimos a ver a nuestros niños, allá hay otro niño, miren, está vendiendo ahí, con la mamá repollo, y aquí me voy a quedar yo, para que no vaya, ajá, a él, dárselo, le van a entregar ahorita al niño, ahí, para el día del niño, ajá, vaya, miren, ya le están entregando ahí al niño, qué bendición, sí, miren, qué chido, ajá, sí, también, vaya, miren, miren, le van a entregar, niña, ve, vaya, ve, agarra, papá, feliz día del niño, mi amor, ay, qué lindo, qué alegre, jajaja, ay, qué chulo, miren, miren, qué alegre, hasta abrazarla, quiere, miren, miren, qué linda, salud, mi amor, ay, qué alegre, qué bonita, qué lindo, salud, mi amor, felicidades, papá, ay, no, no, este bebé, si me robó el corazón, pane, el niño quería salirse de la, de la, andadera, así, así, que lo chingara, ajá, ay, qué lindo, ajá, por eso, por eso, miren, otra vez, ahí le van a entregar ahorita a otra niña, sí, vaya, miren, ya se fueron, eran 26 cajas, ya cuántas van quedando, solo como dopa, sí, ay, ya ve, qué bonita, ya ve, qué linda, feliz día del mundo, princesa, ajá, 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 le dejo uno, sí, déjese, déjesele ahí, ajá, vaya, déjesele ahí, bueno, 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 vámonos, bueno, entonces, ya, espérense, aquí le vamos a entregar a la, a la niña que la mamá está vendiendo, en el día del niño, feliz día del niño, gracias, gracias, dígale, ajá, ahí ya tienen el bebé, yo creo que ahí vamos a finalizar, miren, solo son de ventas que se han venido la mamá a vender, y ropa de bebé está vendiendo, miren, con una bebé, le vamos a dejar ahí a la niña, feliz día del niño, y para usted también, porque se lleva el niño en nuestro interior, bendiciones, allá está la niña sentadita, ¿a dónde? ay, sí, ya lo vi, solo que no los puedo enfocarse, ay, qué bendición, miren, me siento bien alegre, y de repente, nos hizo falta, ajá, nos hizo falta cajitas de regalos, porque, niños, pero, es que no sé de dónde fueron, alguien, pero así, de este lado, estaban todos, miren, pero, y mire, no le digo, porque da sentimiento, ve que el, que el uno de madre, luchadora, verdad, por sacar a sus hijos adelante, a los niños, uno los tiene en un canasto, donde meten las frutas, el bebé, el que era muy sueño, porque él, en vez de zapatitos, andaba bolsitas en sus pies, ajá, este, me imagino que porque está mojado, porque llovió, entonces, ahí estaba húmedo, y, no sé si le habrán puesto calcetines debajo, o algunos zapatos, pero, el caso es, que en vez de zapatos, yo le di bolsitas negras, ay, sí, sí, es cierto, andaba las bolsitas negras, miren, ve que, me ha dado tanto, tanta melancolía, me ha dado hasta ganas de chillar, la verdad, yo soy yo bien polla, yo le doy a La Habana, y La Habana me conoce, que yo, ay, no, yo soy bien, por eso me dicen, la tristeza de intentamente, porque yo, por nada y por todo, me pongo así, de mi corazón, bien así pollito, pero, aquí vamos, ya ahorita, ya solo nos falta encontrar, en la Plaza Libertad, a las niñas que les dije, que les traje el regalo, si no están, ojalá puedan encontrar, ahí a la abuela, o a la mamá, para hacerle la entrega, y pues ahí vamos a finalizar, este video de bendición, y espero que les esté gustando, miren, ayúdenos a compartir estos videos, ayúdenos a verlos, a dejar su vista, a ver los anuncios completos, su like, un comentario, créanme que con eso ayudan bastante, de verdad, son videos que para mí, son bonitos, porque son de bendición, y no solamente mi canal, hay varios canales, donde ustedes pueden ir, y que están saliendo muchísimos videos, con proyectos y de bendición, así que Dios me les bendiga a todos, vamos a ir a buscar ahorita a las niñas, vaya miren ahorita, vine por las niñas, y las trajo, espérese, pues no, aquí las voy a buscar, porque trajo a las niñas, ajá, las trajo a las niñas, así que aquí estamos, hola, yo dije, hola, princesita, hola, 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 ¿qué tal? hola, princesita, ¿cómo estás? vaya, mira, ya no viene, niña bastante, ¿no, verdad? me le ha gustado verlo, ay, pues niña Diego, ¿verdad? no sabía que ella veníamos a buscar, sí, aquí las nietas de, ajá, no sabía, ahí anda, mira, fuéramos a partir un pastel aquí, sinceramente, es el día de cumpleaños, de verdad, en jueves, mire, usted me autoriza que salga, o fuera, o no la enfocamos, la autorizan ustedes, vaya, mira, mi amor, yo le dije aquí a ella, que te trajera, porque te traigo este regalo, princesa, así que feliz día del niño, mi amor, oíste, que la pasé bien bonita, oíste, espero que te guste, oíste, mi amor, bien chula, tiene unos grandes camarantes, bien chula, está, no, y gracias, gracias a usted, que sí estuvo acá, yo ayer le dije a ella, se viene temprano, porque yo en la mañana, voy a poder venir, la vengan también, porque vamos a hacer, el pastel aquí a la niña, primera vez, ya vamos a ver cómo hacemos, con ese gran amor, siempre, yo sé, como se ve en cuenta usted, seis años, seis años, bien chula, seis años, ok, bien linda, a mí dos niños, ahí está, la más querida, me queda la otra niña también, sí, es que los niños, es un regalo único, mi coco es preciosa, ay, gracias, conmigo que está toda triste, la ponemos en oración, yo le abro a mi coco, porque ella no tiene nada, ella está sana, le digo en el nombre al señor, sí, gracias, me quedo así, gracias, me pone que esté enfermo, ahí sigue, con la fe de Dios, pero me alegro, después de tanto tiempo, yo también, Carlita, me la bendiga, pues ahí está, ella se queda ahí alegre, ya, recibiendo sus regalitos, ya, ella ya está abriendo su ropita, ahí, ahí está, pero que le quede, mire, ahí está, ahí está, recibiendo ya su regalito, bueno, pues los dejo ahí, que disfruten, y muchas gracias, y pasen un bendecido día, no, hombre, ya sabes, cuídese, salud, princesa, cuídate, y bueno, pues, misión cumplida, se logró el objetivo, qué bendición, cabalos, y si, miren, estamos que, yo ya me hice más morenita, de lo normal, aquí, porque el sol, el reflejo del sol, es que más que todo, el resplandor, es el que más quema, pero, vale la pena, si, nos sentimos muy contentas, lastimosamente, no se pudo, no se pudo grabar, la reacción de cada niño, cada reacción fue, todo lo medio, así, si, pero, realmente, lo que queda en el corazón, guardado, pues, es lo que cuenta, y gracias a ustedes, por apoyar estos videos, gracias, Minicoco, por tan lindo detalle, por el tiempo, y gracias también, a las personas, por si llegan a ver este video, a los padres, que nos dieron la oportunidad, de acercarnos a sus hijos, para poderles entregar el presente, así es, ay, gracias, y yo le agradezco a usted también, que me ha hecho compañía, mire, ella ha andado ayudándome, llevándome todas las cajitas de regalos, y ella me ha andado ayudando a entregarlas, entonces, yo le agradezco de corazón, Vane, y pues, estamos aquí, que ni hemos desayunado, pero ahorita vamos a ir a ver, si comemos algo, antes de irnos, porque hay que ir a ver a esos peques, porque mis hijos me dicen, quiero decirles, que así como se celebra también, para todos los niños, créanme, que yo espero, que cada uno de ustedes, pasen un maravilloso, y lindo día, por ese niño, que llevamos por dentro, así que yo ahorita, con mis hijos, si Dios lo permite, me voy a sentir como una niña, me voy a sacar a esa niña, que llevo por dentro, siempre, y pues me siento bien bendecida, me siento alegre, porque las personas, han recibido los padres de familia, con ese amor, para sus hijos, los niños, se les ha notado en su rostro, esa alegría, y pues esa es mi satisfacción, mi mayor bendición es eso, que los niños, se les pudo entregar, y pues si Dios lo permite, más adelante, vamos a hacer algo, más expandido, si Dios lo permite, ¿sabe qué estoy viendo? y ella está la mitad vendiendo agua, y yo aprecio mucho, a la niña de Anita, es una niña muy linda, muy carismática, y pues voy a ver, ella no está aquí, la niña, pero, no, no está, no está, solo está la niña, pero verla ahí, recordé, exacto, y voy a ver si, si el jueves, que anunciamos, que primero día, vamos a acompañarnos, al, 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 al bailongo, ahí está, miren, a la tarde alegre, este, le traemos un presente, a la niña de Anita, ok, que bueno, que bueno, y que Dios le va a multiplicar, por, por ese gesto bonito, que, que ahorita, ya ven, así salen las cosas, espontáneas, que salen del corazón, así, independientemente, no es que uno, que hay, que, así, la verdad, que las cosas, salen del corazón, y eso es lo bonito, y gracias, y pues va a ser bienvenida, y también al rey, yo con ella, fuera de eso, siempre hemos platicado, desde hace, uh, nos ponemos de acuerdo, para vernos, y nunca nos vemos, ajá, así que, ahí estamos, y bueno, pues aquí los dejo, con este video, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, cuídense, bendiciones,